¿Qué pasará que no llega Don Pija? Se te hizo tarde, hoy por más que implores ya no tengo nada que entregarte Más que mi desprecio y esta sensación de no querer siquiera voltear a mirarte Se te hizo tarde, mirarme a los ojos y decirme que estás listo para amarme Pensar que mi amor si valía la pena se te hizo tarde ¿Qué tal amigos? Les saluda Daisy Chávez y me encuentro en la grata compañía de Don Pija Y la invitación es a que sigan conectados con Sabaneando con Don Pija ¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija Hoy nos encontramos con maletera al hombro familia Y por aquí estoy acompañado con una artista araucana Que viene por aquí de paseo en la capital del mango Como es la maestra Daisy Chávez Se te hizo tarde Le cuento que esta mañana me levanté temprano Eran como las 8 de la mañana y se me hizo tarde Maestra Daisy Chávez Bienvenida al programa de Sabaneando con Don Pija Por su canal Surán ¿Cómo estás? El saludo súper cordial Don Pija Muy deseosa estaba yo de conocerlo Un gran personaje Feliz de estar acá con usted Y bueno, feliz de estar con toda la gente que es seguidora fiel De este personaje tan maravilloso Maestra, a vos también me da un gusto de tenerla aquí En mi programa de Sabaneando con Don Pija Por su canal Surán La he escuchado por las redes sociales En Youtube, en Fasebu Como dicen nosotros los llaneros decimos Fasebu Porque no podemos decir bien Algunos dicen, le traen la lengua, pero bueno Pero qué alegría de tenerla aquí En el programa de Sabaneando con Don Pija Maestra, cuéntenos un poco ¿De dónde es Daisy Chávez? ¿Es araucana? ¿Es casanareña? ¿O es de otro departamento? Bueno, yo soy del departamento de Arauca Soy araucana 100% Nacida exactamente en el municipio cacautero de Arauquita Eso es una curiosidad De donde se cultiva el cacao Bueno, allá, sí, allá se cultiva el cacao Qué bueno, bueno Cuéntenos un poco allá del cacao ¿Qué más sacan del cacao? ¿Chocolate? Bueno, Arauquita es denominada la tierra del cacao No sólo por su nombre Sino porque realmente es donde se produce el mejor cacao En nuestro país en este momento No en vano ya los años anteriores Ha quedado denominado en Francia Como donde se produce el mejor cacao Donde se hace el mejor chocolate Productos a base de cacao Chocolatinas Bueno, maestra Hablando del tema del cacao ¿Usted también le tocó ir a coger cacao? Bueno, cuando estaba muy pequeña Así, me comía las pepas de cacao Así, cruditas Oye, ¿le gustaba? En ese entonces no me hacía daño Ni nada No Ahora yo creo que si me como una, sí ¿No le gustaba por ahí comerse el chocolate Para ir a escondidas? No, no, no Me encantaba era comerme las pepitas de cacao Cuando iba cerca donde vivíamos Con mi abuela Y mi mamá había un cacao tal Y ahí uno se la pasaba jugando Y entonces me ponía a comerme las pepitas de cacao Así, crudas Bueno, maestra ¿Vive en Arauquita o en Arauca? Bueno, yo estoy radicada en la capital araucana Hace ya 15 años aproximadamente Sí Bueno, yo la veo que es cantante profesional Tiene una voz muy bonita Es romántica Usted le canta al amor No sé, cuando yo escucho esas canciones suyas Que te hizo tarde Se te hizo tarde, ¿cierto? Se te hizo tarde Hoy por más que implores Ya no tengo nada que entregarte Más que mi desprecio Y esta sensación de no querer Siquiera voltear a mirarte Don Pija Buenísimo Uy Vea A todos los televidentes Que en este momento nos están viendo Por las redes sociales Por el canal Surán Que llegamos lejos Con estos programas De Sabaniendo con Don Pija Un programa que venimos rescatando Esas tradiciones y costumbres llaneras Y incluyéndole también a los artistas Porque los artistas de ahí dependen De las tradiciones Del canto de la sabana Maestra, bueno Hablando de la canción Que te hizo tarde, ¿no? Se te hizo tarde Se te hizo tarde Bueno, entonces me toca yo ponerla de alarma En mi casa todos los días Para que no se le haga tarde, ¿sí? Sí Buena opción Buena, buena opción Eso es lo que voy a hacer Voy a poner la canción tempranísimo A las 4 de la mañana Para que se te hizo Buenísimo, oiga Bueno, maestra ¿De dónde viene esa raíz de cantante? ¿Tienes familiares? Tu papá es cantante Su mamá El abuelo Bueno, ¿tenía que tener alguna tradición? ¿Alguna raíz? ¿De dónde proviene? Bueno, realmente en mi familia Han habido más que todo bailadores De Joropo Pero realmente en la parte Como cantante Como tal Pues digamos que No tuve, digamos De que mi mamá O mi papá O alguien de mi familia Cante O algo por el estilo No, más bien eran Enfocados hacia la danza Tengo un tío que Es bailador profesional Un primo que también Es bailador profesional Entonces, más que todo En esa parte Cuando yo estaba más chica Pues también me gustaba bailar Joropo Pero realmente Mis influencias Pues desde muy pequeña Siempre mi pasatiempo Era escuchar música Y esa fue la influencia Más grande Crecí pues como Escuchando música De otros géneros También Como el balada Romántica Música de Rocío Durcal Soy fiel admiradora De esta gran artista Entonces Básicamente Esos son mis orígenes Y bueno Inicié como todos los artistas Presentándome en eventos Estudiantiles Juveniles Participé en En diferentes festivales De Colombia y Venezuela En el transcurso De cuatro años Aproximadamente Representando Mi departamento De Arauca Como voz Recia En ese entonces Esto fue hasta El año 2007 Donde ya decido Grabar mi primera Producción discográfica Donde hago el cover De Como tu mujer Una balada romántica Interpretada por Rocío Durcal Originalmente En el año 2012 Grabo mi segunda producción Y el año Finalizando el año 2007 Grabo esta tercera producción Que se titula Se te hizo tarde Y que es el nombre A su vez Del tema promocional Que es de mi autoría Y es lo que hemos estado Promocionando mucho Don Pija Bueno maestra ¿Cuál fue la primera canción Que usted se recuerde Que empezó a cantar En sus tiempos Cuando era niña? A ver ¿Cuál canción? Creo que fue una canción Dedicada a mi mamá Cuando tenía seis años Un día de las madres No la recuerdo exactamente Pero fue una canción Dedicada a mi mamá ¿Aún recuerda esa canción Que de pronto A los televidentes De pronto quiere escucharla Porque en ese tiempo Tanto tiempo Y con esa voz tan bonita Ha cambiado Sí, sí, sí Es una canción muy hermosa Pero en ese momento No la recuerdo exactamente Pero fue una canción De una balada O una ranchera Algo así Bueno Hablando de la maestra Daisy Chávez Es cantante profesional Que ha venido Cantando en tarimas Diferentes festivales ¿Ha participado En festivales también? Claro que sí Como lo decía Hace un momento Participé Representando A mi departamento De Arauca Como voz resia En el transcurso De cuatro años Aproximadamente Tuve la oportunidad De estar en diversos Festivales de Colombia De Venezuela Estuvimos en muchos Festivales En Guanare, Venezuela Aquí en Villavicencio En el Internacional Del Joropo Y en muchos otros Festivales Tanto de Colombia Como de Venezuela Fue una experiencia Muy bonita Muy enriquecedora En ese entonces Pues yo pues era Una principiante Digamos en la cuestión De festivales Y me tocaba Enfrentarme Con unas cantantes Que eran De verdad Tenían mucho camino Andado en la parte Como festivaleras Entonces La competencia Siempre fue Bastante dura Bastante complicada Pero la experiencia Maravillosa Y hoy en día Pues uno mira Hacia atrás Y se da cuenta Que realmente Valió la pena Pasar por todos Estos ciclos Maestra Anécdotas Que te haya pasado Por ahí En diferentes Escenarios Como cual De pronto Que usted Llegó tarde Se te hizo tarde Si claro Claro Yo creo que a todos Nos ha pasado De que alguna vez Se nos haga tarde Para algo Pero yo me imagino Que de ahí Nació la canción Que usted llegó A un escenario Un escenario Por ahí Y de ahí Una dijo No Voy a sacar La canción Se te hizo tarde Bueno No exactamente Porque esta canción Está enfocada Más a la parte Sentimental A la parte De cuando A una persona Se le hace tarde De pronto Esa otra persona Estuvo ahí Insistiendo Y la otra persona Como que no Y cuando ya Se decide Que si quiere estar Con esa persona Ya la otra persona Le dice Ya no Ya se te hizo tarde O el caso Por ejemplo De la mujer Que el marido La maltrata Que la engaña Con otras mujeres Y la mujer Es aguantadora Le admite muchas cosas Pero de esa misma manera Llega el momento Que la mujer Se cansa Y ya el hombre De pronto comete Un error más De tantos Que de pronto Haya cometido Y ya Él piensa Que la mujer Como todas las veces Pues lo va a recibir Y nada ha pasado ¿Cierto? Pero resulta Que llega el momento Que esa mujer Se llena de valor Y le dice Ya no más Ya se te hizo tarde Entonces esto es Básicamente lo que Se describe En esta canción ¿Alguna vez Le ha sucedido Esas Bueno Esas Aneutotas Bueno Yo creo que Son experiencias Que todos En algún momento Vivimos En algún momento De pronto hubo Alguien que no nos valoró Que de pronto Le estábamos entregando Más de lo que Esa persona merecía En su momento O quizá también A nosotros mismos En algún momento Se nos ha hecho tarde También Con alguien más ¿No? Bueno maestra Otra canción Por ahí Que también Viene en su álbum Musical Que Bueno Yo creo que usted También ha montado De a caballo ¿No? Es criolla Más o menos Más o menos Más o menos Bueno Un pie en el estribo Con los pies en los estribos Con los pies en los estribos Es un tema Que le pertenece A Carlos Solórzano Es un hermoso tema Si tú Bueno También es más o menos La misma temática ¿No? También es una Describe una mujer Despechada Pero decidida ¿Usted lo quiere escuchar? Bueno Me gustaría que Pues de pronto Que nos cantara A capela Ese pedacito De esa canción Porque es algo Como bonito Y tiene un poco Como algo Que tal Se la dediquen a usted Pero que tal Por ahí Me pongan Un pie Me estribo Como Te pronto Claro Bueno Si tú pensaste Que yo iba A seguir sufriendo Por culpa Tuya Traicionero Y vil Canalla He despertado Con los pies En los estribos Y he decidido Darle una vuelta A campana A mi pobre Corazón Que iba Atrás De tus pisadas Pregonando Tu cariño Para que no me Dejaras Pero no Le hiciste Caso Con tu despedida Ingrata La que me diste Aquel día Y que tú Querías un tiempo Pa dejar Las cosas Claras La que hiciste Más a ella Que a mi Que te entregue El alma Pero ya Yo abrí Los ojos Traición Con traición Se paga Si antes Te escribía Poemas Hoy te escribo Estas palabras Que brotan Del corazón De esta mujer Que te amaba Tan solo Fue un desafío No he perdido La batalla Ojalá algún día Te encuentres A otra de tu calaña Y sufras igual Que yo Que caí en tu telaraña Sin importar El tormento Que a mi vida Le dejabas Uy Que bonita voz Ja ja Bueno Maestra Yo le Tengo una curiosidad También pues Que me llama la atención Que tienes una voz Muy fina Muy bonita Como se cuida La voz Para que tenga La voz tan bonita Así como Fina Como Bueno Algo como Claritica Bueno Realmente pues No tengo Algún hábito En especial Para el cuidado De mi voz De pronto Tengo un hábito Pero que no lo he tenido Tanto como por cuidar La voz Sino que realmente El agua fría Que dicen Que pues Que no es bueno Tomar el agua Tan fría Para el cuidado De la voz Y eso En mi caso Pues el agua fría Casi no la No la tolero A veces Entonces Por lo general La tomo Al clima Entonces siempre Me dicen Que es una muy buena Manera también De cuidar De cuidar Mi voz No sé si esto Será un mito O esto será Una realidad Obviamente también De muy de vez en cuando Por ahí se me da Por tomarme Un agüita bien fría Cuando hacen esos calores Bueno En esos casos Es donde Me provoca Tomarme un vasito De agua bien fría De resto Agua al clima Bueno Eso es el cuidado De la voz Muchos artistas A veces Cuando están cantando Toman el agua fría Es porque a veces Bueno Péligro que quedan Con la voz Que queden como afónico ¿No? ¿Cierto? Puede pasar Si también El trago Dicen que también Es perjudicial Para las cuerdas Vocales Y demás No sé si también Sea un mito O no Pero ahí Lo afirman En mi caso Pues no Muy poco De pronto A veces De tomarme Por ahí Una cervecita Por ejemplo En una manga De cole O cuando está Haciendo ese solazo Que uno así le provoca De verdad Tomarse una cervecita O algo así Pero de resto Pues realmente Muy poco Con el trago Casi no la voy Bueno maestra Llegando al tema Del coleo ¿También le canta Al coleo? Al coleo también Claro Tenemos En mi segunda Producción discográfica Hay un temita Muy hermoso De Sergio Castillo Él es un Cantautor araucano He tenido la oportunidad De grabar varios temas De Sergio Hermosos todos Y se titula Faena de amor Y se describe En ella Básicamente Un amorío En una manga De coleo Donde Ella le canta A un coleador Bueno Vamos a cantarle A ese coleador Que pronto Nos puede estar viendo En este momento En diferentes partes Del país Por las redes sociales Por el canal Surán Hay muchísimos Coleadores Que es aficionado Al coleo Vamos A cantarle A ese artista Entra la manga Con valentía Coleador Que tu caballo Es diestro De este potrón Quiero mirar Cuando te lleves El toro Que campanazo Gritará Aquel narrador Entra la manga Con valentía Coleador Que tu caballo Es diestro De este potrón Quiero mirar Cuando te lleves El toro Que campanazo Gritará Aquel narrador Y allí en el palco Observaré Tus coleadas Sintiéndome enamorada De tu estampa De varón Rudo coraje Que me mata Y me apasiona También saldré campeón Al robar Tu corazón Y allí en el palco Observaré Tus coleadas Sintiéndome enamorada De tu estampa De varón Rudo coraje Rudo coraje Que me mata Y me apasiona También saldré campeón Al robar Tu corazón Seré tu amada Coleador Tu más preciado Galardón Serás mi rey Mi emperador En las faenas Del amor Seré tu amada Coleador Tu más preciado Galardón Serás mi rey Mi emperador En las faenas Del amor ¡Cachó en la manga! Esa canción va dedicada A todos los coleadores De Colombia Familia A todos los televidentes Que en este momento Nos están viendo En diferentes partes Del país Maestra Pues hay muchos televidentes Que nos ven por televisión Que es el canal Surán Y por las redes sociales Envíale un saludo Muy especial A todos los televidentes Consiéntalos Bueno por supuesto Un saludo súper especial Para toda esa hermosa gente Que se encuentra conectada Con este maravilloso programa Y que día a día Pues son ya seguidores ¿No? Fieles De Don Pija Entonces no se puede quejar ¿No? Lo quieren mucho Y lo siguen mucho Entonces invitarlos A que sigan Este maravilloso programa Enviarles un saludito Súper especial Los agradecimientos Porque de esa manera Están apoyando Lo que nosotros hacemos ¿No? Siendo televidentes Y siguiendo todos Estos tipos de programas Que son los que promocionan Lo que nosotros Hacemos artísticamente Entonces Un fuerte abrazo Para todos ellos Bueno En Arauca Nos ven por el canal 57 Hay muchos televidentes Pues que allá nos escriben Allá Voy a enviar un saludo Muy especial Allá a mi familia Henry De la cotiza araucana Yo creo que usted Por ahí Lo debe distinguir ¿No? Dice que me tiene prometido Unas cotizas Por ahí muy pronto Vamos a estar por allá Bueno maestra Bueno Hablando de las canciones ¿Cuántas canciones Ha grabado En este nuevo álbum? Bueno Este álbum musical Se compone De 10 canciones Dentro de las cuales Se encuentran temas De Marilín Colmenares De Sergio Castillo Hay un temita Del maestro Orlando García Dos temas De Carlos Solórzano Que es un cantautor Venezolano Con los pies en los estribos Pertenece a él Y bueno Estos son los autores Que acompañan Esta producción Y bueno Una producción Que se hizo Con todo el cariño Para toda la gente Amante de nuestra música Les confesamos Que mi primer Y segundo trabajo No contó Digamos con esa promoción En su momento Porque estaba Pues dedicada A sacar adelante Otros proyectos Que hacen parte También a su vez Y valga la redundancia De mi proyecto de vida Pero ya en este momento Iniciamos este 2018 Porque estamos Desde el principio de año Trabajando mucho La parte de la promoción En la medida De las posibilidades Por supuesto Porque no es fácil ¿No Don Pija? Pero hemos estado Todo este 2018 Dándole promoción A Se te hizo tarde Y por supuesto Pues a las otras canciones Que también hemos grabado En otros trabajos En los dos anteriores Trabajos discográficos Entonces invitar a la gente Que siempre nos ha apoyado A que sigan ahí Brindándonos ese apoyo Que es tan valioso Para nosotros Y a los que de pronto No conocen mucho todavía De quién es Daisy Chávez Qué hace Daisy Chávez O cuál es la música De Daisy Chávez Invitarlos A que visiten Mis redes sociales Que es la mejor manera De que tengan acceso A todas mis canciones Todas se encuentran En mi canal de YouTube Me encuentran Como Daisy Chávez Pueden ingresar Suscribirse Escuchar las canciones De igual manera Las pueden escuchar Y descargar Por las diferentes Plataformas digitales Porque también estamos En plataformas digitales Ya con toda nuestra música Invitarlos a que nos sigan En nuestro Instagram Como Arroa Daisy Chávez S Arroa Daisy Chávez Y una S al final Ese es mi Instagram Mi fanpage Me encuentran Como Daisy Chávez O Daisy Chávez Oficial Con doble F El afánpage Exacto La afánpage El afánpage Porque es que Algunos habitan Pero afanados Por estar metidos Allá en el Facebook Hoy en día Hoy en día A veces es Pero El teléfono A veces nos envían Mucho las invitaciones Al Facebook Personal Pero Realmente ya Hace rato Cumplimos pues como El límite Que permite Facebook Entonces invitar A todas esas personas Que quizá nos quieran Enviar la solicitud Ahí A que nos sigan Por el fanpage Que de igual manera Por ahí Pueden estar Al tanto De todo lo que Venimos desarrollando Bueno maestra ¿Cuál es la canción Que más Que más le gusta De sus grabaciones? Bueno Son muchas Son varias Bueno Debe tener una preferida Que a veces uno la hace Como con ese amor Dice esa canción Me gusta Me fascina Bueno Pues en mi primera Producción discográfica Como lo dije Hace un rato Como tu mujer Es una hermosa balada Que hicimos el cover En ese año 2007 Y de verdad Que es una canción Que me encanta Interpretarla en tarima Y la gente Que conoce Esta versión Siempre nos pide Esa canción Y cuando estamos En tarima Y realmente Es una canción Que me encanta Me encanta cantarla Esa canción Es como mi mujer Como tu mujer Ah por eso Como tu mujer Como tu mujer Bueno Cántenos un poquito Esa canción Porque me llama la atención Como tu mujer Vamos a ver Claro Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me mueran Puedo ver Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé Un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas A ser El hombre Aquel Que siempre Quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Uy pero Maestra Me dejaste con la boca abierta Porque imagínese Esa voz Me queme Como que me atrae ¿No? Me atrae Como que el corazón Me dice Ven Para acá Bueno Ese es un ritmo Romántico ¿Cierto? Es un ritmo Netamente romántico Soy muy amante De estas canciones Pero también Me encanta Interpretar Los golpecitos Alegres Los golpecitos Para que la gente Baile En un show En tarima Me encanta También mucho eso Y siempre he tratado De que De que mis producciones Sean muy variadas ¿No? De que tengan ese contenido Romántico De despecho Pero que también Tengan ese contenido Que sea un poco Más alegre ¿No? Claro Esa canción que estaba cantando Esa canción muy bonita Como que lo Sirve para uno Dedicársela A una persona Me llamó la atención Claro Me peló Me peló la billetera Bueno maestra Bueno Maestra Daisy Chávez Han recorrido Más departamentos En su gira Musical ¿Dónde has estado? Bueno Tuve la oportunidad De hacer una pequeña gira Promocional Hace Tres meses Por Villavicencio En este momento Estamos en nuestra gira Por acá en Casanare Visitando los diferentes Municipios Estuve cantando En Las Mariselas Este maravilloso evento Liderado por esta gran artista Como lo ves Nancy Vargas ¿Cómo te fue? ¿O cómo le fue allá En ese evento De Las Mariselas? Yo creo que Joaquín Parrandío ¿No? Allá puso a bailar A más de uno Y puso a bailar Por ahí el hombre El cabrecero El cabrecero Que yo lo veí Pero usted ¿No hubiera visto? Lo veí prensadito Allá con una pareja Sí, bueno Realmente Quedamos anonadados Con el evento Porque la asistencia Fue masiva Al sitio El sitio donde se desarrolló Esta actividad Fue un lleno total Entonces podemos decir Que este evento Fue un éxito total Y de verdad Que la gente también De Maní Una gente muy amable Excelentes anfitriones Y la verdad Nos sentimos espectacular Esperamos que Que pues lo que hicimos allí Pues haya sido Del gusto de la gente también Bueno maestra ¿Y vienen de dónde? ¿Vienen de Yopal? ¿Van ya para Arauca De regreso? ¿O todavía Se demora unos días Por aquí recorriendo Estas tierras del Casanare? Bueno Estuvimos haciendo medios En la tierra de Yopal Visitando diferentes medios Hoy Nos encontramos aquí en Pore Dios mediante Vamos para Padiariporo A visitar otros medios allí Vamos para Trinidad Visitando lo que más se pueda En esta ocasión Aquí en Casanare Uno pues quiere visitar Todos los medios ¿Cierto? Pero pues toca En la medida De las posibilidades ¿No? Los medios que no alcancemos De pronto a visitar ahorita Pues más adelante Cuando se dé la oportunidad De pronto estaremos visitándolos Voy a irme Hacia Villavicencio nuevamente Ahorita Para continuar allá También la promoción Tenemos algunas pues Entrevistas allá también Bien pendientes ¿Cómo le ha parecido La capital del mango? ¿Se ha comido manguito por ahí? Hasta el momento No me han brindado un mango Yo creo que de pronto Usted don Pija Vamos a ver El maestro de Chicoaco Sabanero Dijo que por aquel lado Tiene Que ir a bajar unos mangos Porque tiene una chiscada Que trajo en un burro Que tiene Pero abajo Porque si es la tierra del mango Pues no me puedo ir Sin comerme un mango ¿Cierto? Mango si hay Lo que pasa es que están verdes Lo que pasa es que no estamos Ahorita en cosechas Por ahí mi familia Omar Dijo que quería comer manga No mango Ah sí Ah bueno Bueno maestra Tiene muchísimas canciones Golpecitos Pasajes ¿Vos recio también? Sí Sí También he grabado Algunos semitas Recios En mis producciones Bueno A todos los televidentes Que en este momento Nos están viendo En diferentes partes del país Por las redes sociales Por el canal Surán Vamos a un corte Y ya regresamos ¿Qué pasará que no llega Don Pija? Se te hizo tarde Hoy por más que implores Ya no tengo nada que entregarte Más que mi desprecio Y esta sensación de no querer Siquiera voltear a mirarte Se te hizo tarde Mirarme a los ojos Y decirme que estás listo para amarme Pensar que mi amor Si valía la pena Se te hizo tarde ¿Qué tal amigos? Les saluda Daisy Chávez Y me encuentro en la grata compañía De Don Pija Y la invitación Es a que sigan conectados Con Sabaneando con Don Pija Vine a buscar un amor No importa si es sabanero Puede ser un cantador Compositor o coplero Un arpista o un bajista El cuatrista o un maraquero Me gustaría un coleador En un caballo cerrero Mejor uno pueblerino Un criollo bien parrandero Desde que sea para mí No le pongo tantos peros Que ese vista remangao De alpargata y de sombrero Que sea como ese muchacho Gracioso y faramallero El de camisita y cuadro Con pantalón marranero O como el que está bailando Así es como yo lo quiero Desde que sea para mí No le pongo tantos peros Ese soy yo Porque ando con alpargata Y tuco y pantalón Y gochito sombrero Precisamente Bueno, este es un hermoso tema Que se grabó en el año 2007 En mi primera producción Es una letra de Marilín Colmenares Araucana 100% Exactamente Nacida en la vereda de Caracol Un corregimiento Araucano Muy conocido Y bueno Es una excelente compositora Que tenemos nosotros También en las tierras araucanas He grabado también Varios temas de ella Bueno Pero quiere conseguirse Un coleador Quiere conseguirse Un criollito No, ya lo conseguí ¿Ya lo consiguió? Bueno Y no le ha puesto los cachos No, no Maestra ¿Usted alguna vez Le han puesto los cachos O le gustan los cachos? Pues me imagino Que muchos Pues me los habrá No sé si mi esposo No me los habrá puesto Pero me imagino Que en alguna ocasión Me los colocarían Supongo, ¿no? Pero yo ¿Quién sabe si me libré de eso? Yo le quiero poner los cachos Maestra, vean Aquí están los cachos Vean Ajá Y no cualquier cacho Y no es cualquier cacho Es un cacho grande No, pija Claro Es que para mujer grande Cacho grande ¿Sí? Claro Y para mujer chiquita Pues cacho chiquito Aquí lo tengo En ese caso para mí Yo creo que toca este Chiquito Ah, bueno ¿Eso es el cacho de pitar De llamar el ganado? ¿Alguna vez lo ha pitado? No, no Realmente no 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 Echale una pitadita de pronto ¿Cómo es la cosa? Así Lo coge Eso ¿Cómo es? No 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 quiere salir el cacho El cacho El pitío, ¿no? Ajá Bueno A ver, explíquelo usted Vamos a pitarlo yo Vamos a ver Ajá Vamos a por aquí Para el sudor Usted ya Usted ya Usted sea un experto En pitar el cacho Eso sí Yo soy experto De poner cachos Bueno ¿Cómo le pareció Los cachos? Excelente Pues sobre todo Como usted Ejecuta esta Esta labor Bueno Bueno maestra Venir a por Y no visitar a Don Pija Pues yo creo que no ¿Cierto? Muchísima gente Dice por allá En Arauca O en el Meta Dicen Oye yo quiero visitar a Don Pija O las personas que quieran venir a visitar a Don Pija Con mucho gusto Aquí con los brazos abiertos Y con una manada de mangos Oye pero es que no han traído los mangos Queremos que llegue la cosecha Para que me invite un mango Vamos a ver si le invito un mango por ahí Ahorita están verdes Ahorita les tiembla los dientes Sí, sí, sí Ahorita no Ahorita no Bueno Ya para despedirnos Por último ¿Por qué no nos canta un poco de Que me quedo como enamorado de esa canción Se te hizo tarde Es la canción que está más Está bueno Más popular ¿Cierto? Esa es la que está más pegajosa Está Gracias a Dios Se está contando con mucha aceptación Todo el proceso que se ha hecho de promoción Afortunadamente pues está dando Muy buenos resultados La gente la ha acogido De muy buena forma Las mujeres ya la cantan La han pedido Pues en algunos medios Entonces estoy muy contenta Por eso Por la receptividad En el momento en que nació esta canción En el momento que la hice Pues realmente no esperaba Que fuese a tener la aceptación Que ha tenido hasta ahora Entonces no Muy contenta por eso Bueno Contrataciones por esa canción Porque hay gente que Bueno dice Que digan por ahí Quiero llevar a Daisy Chávez Por la canción Que se te hizo tarde Bueno el número habilitado para contrataciones Es el 314-201-2367 314-201-2367 Y por supuesto Invitarlos nuevamente Para que nos sigan Por nuestras redes sociales Me pueden buscar como Daisy Chávez Me pueden buscar como Daisy Chávez En mi fanpage En Instagram como Arroba Daisy Chávez Y una S al final Y en mi canal de Youtube Encuentran toda mi música Los invito para que se suscriban Y escuchen todas Y cada una de mis canciones Y bueno vamos a interpretar Entonces se te hizo tarde Claro Pero primero que todo Vamos a despedirnos De todos los televidentes Que estuvieron conectados En el canal Surán Por las redes sociales Y gracias al Al gerente del canal Pedro Socha Que en este momento Nos están viendo Y todo allá El que En el estudio En el máster Mi familia también Que ha estado allá pendiente En el máster Porque es duro estar Los domingos Porque también nos ven Los domingos La gente Entonces estaba pendiente Casi las 24 horas trabajando Maestra Espídase De todos los televidentes Bueno de verdad Muchísimas gracias Para todos los que Nos acompañaron Desde el otro lado Don Pija De la cámara Muchísimas gracias De verdad A todo el equipo De Surán Don Pija A usted Muchísimas gracias Por este espacio Tan bonito Esperamos seguir En contacto Precisamente Por redes sociales Entonces decirle A la gente Que no solamente Nos veamos A través de esta entrevista Sino que Sigamos teniendo Ese contacto Por medio De nuestras redes sociales Bueno Toca irnos Porque Porque se nos hace tarde Vamos a cantar La canción El icono De ese álbum musical Bueno vamos a cantar El corito Se te hizo tarde Hoy por más que implores Ya no tengo nada Que entregarte Más que mi desprecio Y esta sensación De no querer Siquiera Voltear A mirarte Se te hizo tarde Mirarme a los ojos Y decirme Que estás listo Para amarme Pensar que mi amor Si valía la pena Se te hizo tarde Se te hizo tarde Don Pija Se te hizo tarde Se te hizo tarde Acompáñenme La 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 lai 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 La la lai 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 La la lai 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 ¡Gracias!